Cristiano Ronaldo es tendencia el día de hoy y además sigue ganando cosas en su carrera, y es que Cristiano Ronaldo sigue ganando títulos a nivel personal. El portugués fue reconocido este domingo en los Globes Soccer Awards luego de que fue elegido como el mejor jugador de lo que va del siglo XXI. El portugués impuso a su némesis Lionel Messi, que dicho sea de paso todos conocemos la rivalidad deportiva que han tenido ambos jugadores, así que CR7, actual jugador de la Juventus, se llevó a su vitrina un logro más a nivel individual. ¿En qué consiste este premio? Pues bueno, el galardón es por ser el mejor jugador de fútbol profesional del 2001 al 2020 y fue entregado por el presidente del Consejo de Deportes de Dubai. Cristiano Ronaldo tiene entre sus distinciones el haber ganado 5 Balones de Oro, 3 Premier League, 2 Ligas Españolas, 5 Copas de Europa y una Eurocopa de Naciones, además de que con el Real Madrid convirtió 450 goles. Pero bueno, déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. Obviamente faltan muchísimos años para que termine el siglo XXI, pero bueno, Cristiano Ronaldo ya fue elegido como el mejor jugador del siglo, al menos por su carrera de 2001 al 2020. Déjame saber lo que piensas y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.